hola a todos si quieren saber cómo fue que conseguí trabajo permanente en suecia y logré establecerme en este país entonces tienen que ver este vídeo comenzamos mi nombre es diana y soy originaria de una pequeña comunidad en el municipio de san luis potosí en méxico ahí crecí y viví prácticamente toda mi vida hasta que me mudé a suecia algo muy curioso sobre mi niñez es que crecí en la marginación y jamás me percaté y digo marginación porque en la pequeña comunidad donde yo vivía no teníamos drenaje no teníamos pavimento en las calles servicios de recolección de basura no había teléfono cable y mucho menos internet y afortunadamente conforme fue creciendo la civilización también poco a poco fue llegando a la comunidad y les platico esto porque para mí el tener acceso a internet fue clave en poder acceder a mejores oportunidades de vida aprendizaje y a eventualmente terminar viviendo en este país yo recuerdo que comencé a trabajar con mis papás o ayudar a mis papás cuando tenía seis años mi mamá tenía en aquel entonces una tienda de abarrotes y yo me levantaba a veces a las seis de la mañana siete ayudar a despachar o a cobrar o ahí este pesaba tortilla huevo queso jamón incluso cortar alambre recocido para vender por kilo mis padres son de origen humilde y mi papá era tornero mi mamá era secretaria y por cuestiones económicas no tuvo la oportunidad de continuar estudiando mi padre fue huérfano desde los ocho años y ellos han levantado y construido un patrimonio desde cero sin ayuda les cuento esto porque creo que para mí esta parte de mi vida fue esencial en definir mis valores y darme la motivación para poder trabajar por mis sueños ya no les voy a hacer el cuento más largo este hice mi educación básica primaria secundaria en mi comunidad eventualmente me fui a estudiar la preparatoria a la ciudad en la jesús silva herzog ahí por el mercado san luis 400 entonces saludos a mis ex compañeros de la silva después a los 17 años decidí entrar medicina por diferentes razones decidí dejar la carrera y a los 21 finalmente decidí que a lo que yo quería hacer con vida yo quería primero aprender inglés fluido y yo quería vivir una experiencia en el extranjero irme a estudiar oa trabajar y quedarme eventualmente a vivir en otro país que es lo que he hecho ahora entonces a los 21 empecé a estudiar negocios internacionales en una universidad privada de la ciudad de san luis potosí y ahí tratando de practicar mi inglés conocía unos suecos y ellos me empezaban a platicar un poco sobre su país sobre cómo está el sistema de salud que la educación es gratuita todos los beneficios y la lucha que han tenido a lo largo de las últimas décadas para alcanzar equidad de género entonces a mí y todo me parecía muy bonito y como se puede decir ver para creer entonces decidí que quería venir y verlo por mí misma y tratar de encontrar una oportunidad aquí y debo confesar que hasta el momento en el que conocía a esos suecos yo francamente no tenía idea ni siquiera de dónde estaba en suecia o sea si me hubieran puesto un mapa en aquel entonces no lo habría encontrado yo sabía que era un país en europa pero no o sea no ubicaba y nada más fue a través de ellos que tuve este primer contacto con la cultura y empecé a investigar y demás y así fue como en el otoño del 2015 apliqué para venirme de intercambio y llegué a suecia a la universidad de jones shopping en enero del 2016 ahí este creo que estaban a menos 15 grados y yo pues congelándome y pues con mis chamarras de méxico que colaba el frío se colaba y me pegaba hasta los huesos en fin este y pues para mí fue el choque inmediatamente porque llegué ya digo como digo menos 15 había nieve este empecé a ver a muchos hombres jóvenes corriendo haciendo ejercicio con correolas o sea llevaban a sus bebés algo que yo jamás habría visto jamás había visto en mi país y jamás me habría puesto a como a pensar en algo así no no que gente hiciera algo así y bueno llego a una casa de estudiantes ahí conozco a varios amigos de hecho de ahí conocía a quien es ahora mi mejor amiga y ha sido un pilar fundamental durante los últimos siete años para pues apoyándome ahí echándome porras cuando he querido tirar la toalla en algunas ocasiones en fin este y a través de la universidad me inscribo a un como se puede decir como body program pero para tener una familia sueca y me tocó una mexicana que vive ahí en jones shopping que está casada con un sueco y me invitó una vez a su casa a hacer este tamales y cuando llego conozco a otras dos mexicanas y pues yo en aquel entonces ya había empezado a buscar trabajo ya había enviado cientos de solicitudes y pues yo a todo el mundo le preguntaba ¿no? ¿qué puedo hacer para conseguir trabajo? yo quiero quedarme yo quiero hacer prácticas o lo que sea ya me había dado yo como un tiempo que si no conseguía trabajo para creo que para mayo o abril del 2016 iba a buscar trabajo de lo que fuera lavando platos, mesera, lo que fuera yo lo que quería era tener la oportunidad de quedarme más tiempo para aprender el idioma y eventualmente conseguir un trabajo ya de mi profesión ¿no? y pues una de ellas me tocó suerte o bueno más bien dicho pienso que uno crea su propia suerte ¿no? porque si yo no habría llegado con esa mentalidad pues no habría encontrado esa oportunidad ¿no? una de ellas me platica que era manager en una empresa y uno de sus empleados se iba a ir de permiso de paternidad como seis meses y aún no sabían si iban a poder traer a alguien como para cubrirlo mientras él no estaba o se iban a repartir simplemente el trabajo entre los demás pero pues ya empezó a preguntar ¿qué era lo de las prácticas? y la otra mexicana que trabajaba en la universidad le platicó sobre cómo funcionaba y fue así como pues ya me dio su tarjeta, le di mi CV y quedó por ahí creo que creo que no escuché de ella hasta como un mes después de eso y es que cuando llegas a Suecia con visa de estudiante tienes permiso también para buscar trabajo pero hay ciertas reglas, tienes que cumplir cierto número de créditos y ciertos requisitos para poder trabajar pero es posible, entonces esa es muy buena oportunidad en fin, después de creo que un mes me llama por teléfono y me dice ¿sabes qué? si se va a poder y bueno, empiezo ahí en abril a trabajar como practicante en abril del 2016 y creo que al principio solo eran dos meses de periodo de prueba y dependiendo de cómo funcionaba me extendían hasta enero del 2017 para cubrir al chico que se iba de permiso de paternidad y así fue como empecé mi carrera profesional a lo que ahora me dedico esa oportunidad fue lo que sentó las bases para poder después regresar a Suecia y encontrar trabajo en lo que ahora hago, que soy compradora en fin, pues durante el tiempo que estuve ahí la verdad es que con toda la humildad del mundo y todo el agradecimiento que pueda cabe en mi corazón hacia las personas que trabajan ahí primero a mi jefa y a su jefe que me dieron la oportunidad porque yo prácticamente venía verde, 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 así como los aguacates y los limones no tenía previa experiencia laboral sobre lo que terminé haciendo y bueno, aproveché la oportunidad al máximo, ahorré dinero y después pensé en tal vez buscar también otra oportunidad de irme de intercambio y repetir la experiencia en otro país apliqué a Estados Unidos y me aceptaron en una universidad de Austin, creo pero afortunadamente, digo afortunadamente porque en aquel entonces fueron las elecciones en Estados Unidos y fue donde ganó Donald Trump afortunadamente la empresa donde estaba me ofreció extender mi contrato por otros ocho meses hasta agosto del 2017 y pues no lo tuve que pensar dos veces ya estaba ahí, ya estaba aprendiendo del trabajo y pues me gustó y ahí me quedé y aprendí mucho durante ese tiempo que estuve trabajando también me mantenía estudiando primero terminando mi intercambio en la Universidad de Johns Hopkins después metí materias en líneas de mi Universidad de México y también me aprobaron las prácticas como parte del currículo de la carrera para darme créditos y cuando me quedé otra vez de enero a agosto del 2017 metí otro intercambio con la Universidad de Johns Hopkins el propósito para mí pues era no atrasarme en graduarme aquí en México en México, perdón total que se llega ya el verano del 2017 y pues tuve que decidir porque ahí tenía que decidir si quería tratar de quedarme ya sea en la empresa donde estaba o buscar otro trabajo o si regresaba a México y es que pues fue muy tentador porque durante el tiempo que ya había estado ahí gané mi independencia por primera vez en la vida pude vivir sola, vestirme, comprar comida, viajar, ahorrar fue una satisfacción personal muy grande y pues sí me dolió tener que dejar eso atrás y regresar a México el problema era que mi universidad allá tenía un requisito de que necesitas estar en campus el último semestre de la carrera para hacer examen profesional y otros trámites para graduación y no podía, o sea, si me quedaba ya era prácticamente aceptar que no me iba a graduar y decidí regresar porque primero pues respeto a mis papás porque me apoyaron económicamente para estudiar ahí y segunda porque pues ya había dejado una carrera trunca y no quería, pues quería tener la satisfacción de graduarme de tener mi título que después nadie me lo ha pedido pero eso ya es otra historia y bueno, pues regresé hice prácticas ahí en mi ciudad en una empresa automotriz y empecé a buscar trabajo también ahí en México pues tuve por ahí algunas experiencias un poco desagradables traté de quedarme primero en la empresa donde estaba haciendo prácticas pero pues al final sí se pudo pero después ya de como de seis meses de estar para arriba y para abajo y pues me tocó desafortunadamente gente muy poco profesional de recursos humanos, debo decir pero yo creo que para octubre ya había empezado otra vez a buscar fuera empecé buscando pues sobre todo en Suecia porque pues ya tenía más oportunidades ahí y creo que entre octubre del septiembre, octubre del 2017 y abril del 2018 envié miles o sea, no decenas ni cientos miles de aplicaciones de trabajo y me la pasaba revisando páginas de las empresas que yo conocía suecas y buscando, buscando, buscando así, o sea, todos los días todos los días, todos los días y aplicando entonces creo que no fue hasta abril o marzo del 2018 que encontré una vacante encontré dos vacantes en ISEC que en otro video que acabo de subir hablo de o compartimos lo que es ISEC y las oportunidades que ofrecen para jóvenes profesionistas y pues apliqué a las dos y esa fue la primera vez en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril a siete meses que alguien me respondía y durante esos siete meses, como dije o sea, fue buscando, buscando, buscando o sea, no es fácil no es imposible, perdón, no es fácil y hay que estar, este pues, buscándole todos los días o sea, insistir, insistir y ese, pues, pues como el boleto de la lotería, ¿no? a veces te puede tocar, tú no te puede tocar no sé y recuerdo que durante ese periodo de tiempo también actualicé mi currículum no sé cuántas veces en una ocasión creo que pasé la noche entera en casa de una amiga para que me ayudara a actualizarlo para una vacante en especial que no me aceptaron pero, este pero fue un proceso bastante largo y, bueno apliqué a esas dos vacantes eventualmente me responden me hacen voy a través del proceso de entrevistas y, este pues también para preparar las entrevistas me preparé muchísimo yo creo que porque en aquel entonces trabajaba de tiempo completo durante el día entonces me pasaba las tardes y las noches por eso les digo que el acceso a internet para mí fue muy importante me la pasaba buscando como tips para dar entrevistas las preguntas más comunes que te pueden preguntar para la entrevista este o sea todo todo lo que pude prepararme y yo creo que esa fue la razón por la cual me eligieron porque o sea estoy consciente que tal vez comparado con los requisitos que pedían y tenían requisitos específicos de nacionalidad y de y creo que querían para una de las vacantes querían alguien con un doctorado en matemáticas física análisis de datos estadística qué sé yo o sea y yo tenía una licenciatura o estaba terminando de hecho estaba terminando una licenciatura en negocios internacionales en fin este pues ya me me hablan y me dicen que me aceptan y empiezan el trámite de mi visa entonces yo me gradué en mayo del 2018 el 24 de mayo y para el 7 de junio ya estaba yo de regreso en Suecia o sea en unos días y a empacar y a arreglar todo y me vine con dos maletas con una tarjeta de crédito y un préstamo de 27 mil pesos para poder este pagar mi vuelo y mantenerme en lo que recibía mi primer salario porque aquí en Suecia pagan hasta finales de mes y como empecé el 11 de enero el 11 de junio perdón creo que no me pagaban hasta finales de julio entonces pues viniendo con dinero de México sí fue bastante duro y pues sí o sea batallé durante ese tiempo también para encontrar hospedaje después haré otro video porque encontrar hospedaje en Gotemburgo en Estocolmo Gotemburgo en Malmo las ciudades grandes es muy difícil y bueno empecé ahí este a trabajar en compras y de hecho o sea el manager que me contrató ahí me dijo que me había traído específicamente por la primera experiencia que yo ya había tenido porque ya había vivido aquí porque ya estaba familiarizada con cómo funciona el sistema la cultura un poco del idioma y la experiencia profesional que yo gané en mi primer trabajo o sea era específicamente algo que a él le interesaba ¿no? entonces en lugar de darme como de analista simplemente con eso de que quería una persona con doctorado y tal creo como un puesto híbrido para mí y pues así empecé a trabajar en junio del 2018 aprendí muchísimo y o sea yo amaba mi trabajo me encantaba mi trabajo y quería eventualmente quedarme de tiempo como empleada permanente desafortunadamente a pesar de que yo amaba mi trabajo y llevaba muy buena relación con muchos colegas de diferentes departamentos pues no estaba yo feliz con mi equipo o sea con mi jefa y con mis compañeros y pues decidí empezar a buscar otras oportunidades en abril del 2019 decidí tomar un riesgo que fue aceptar una oferta de trabajo para una empresa que era como de outsourcing también ahí en Gotemburgo entonces me mandaron a un cliente y desafortunadamente después de dos semanas salieron los resultados del trimestre resultados financieros y pues bueno entraron en pánico y empezaron a despedir a los consultants o sea pues bueno así que el último en llegar es el primero en salir y pues ahí me vi en una situación un poco complicada también por los trámites de la visa como yo llegué con visa conectada a mi empleador y después cambié a otro tipo de visa bueno esa es otra historia después tal vez les explique cómo ha sido mi trayectoria con Migra Honsberg que tampoco ha sido muy sencilla en fin pues ya se llega el verano del 2019 y pues con mi rollo de la visa y también yo empecé a buscar trabajo por mi cuenta y buscar trabajo en Suecia en verano es casi como misión imposible porque entre julio agosto yo diría que también junio julio y agosto tal vez un poco de septiembre está todo lento o prácticamente ponen pausa a las contrataciones dejan tal vez las vacantes abiertas pero no hay nadie que activamente esté pues revisando el currículum o entrevistando gente por suerte ya después de varias entrevistas para septiembre del 2019 conseguí tres ofertas de trabajo o sea y fue algo curioso que al mismo tiempo después de todos mi batallar y mis pininos una cerca de Estocolmo otra como outsourcing en la primera empresa a la que he llegado y otra al sur de Suecia y todas en compras todas en compras e igual decidí pues tomar la del sur de Suecia pues para cambiar de industria creo que desde México y ya iba yo enfocada primero solo a industria automotriz pero después dije bueno ahora quiero un cambio y fue bueno porque sobre todo durante la pandemia estoy en una industria más resiliente es correcto y bueno no mencioné antes pero conocí a quienes ahora es mi esposo en Gotemburgo en agosto del 2018 entonces este el creo que tuve mi última entrevista para el puesto que elegí el trabajo que elegí aceptar el 16 de septiembre del 2019 y llego ese día a casa yo llegué súper contenta porque me dio muy buena vibra me encantó la entrevista con la manager yo creo que esa fue la razón principal por la cual acepté ese trabajo y fue la mejor decisión y recuerdo llegar a casa y ese día era el aniversario de novias el 16 de septiembre del año anterior nos habíamos hecho novios y entonces llego a casa después de mi entrevista y mi novio me lleva a cenar y de regreso pues tenía sorpresas así con velas y todo era súper romántico en el departamento le pidió a su hermano que preparara mientras estábamos fuera y me propuso matrimonio el 16 de septiembre del 2019 entonces pues ya acepté el otro trabajo y nos casamos el 16 de septiembre del 2020 entonces para mí ese día tiene un significado muy especial y además nunca se me va a olvidar porque es el día de que celebramos la independencia en México entonces buena fecha y bueno pues me establecí el sur de Suecia eventualmente si compramos el departamento como había como habíamos decidido o teníamos ese objetivo desde antes y durante este tiempo pues mis aventuras aprendiendo sueco reprobando y pasando mi examen de conducir después haré otro video sobre eso y compramos a una perrita que también pasar por ese proceso es muy interesante como tratan a los animales en Suecia para poder tener una perrita tuvimos que hacer como seis entrevistas y de eso también haré un video especial porque es mi perrija y creo que ella merece su video único y especial y bueno dejo de lado muchas cosas que tal vez en algún otro momento entraré en más detalle los últimos siete años han sido un reto no ha sido fácil para mí creo que ha sido yo pienso que para alcanzar lo que uno quiere es combinación de factores está el trabajo que tú pones pero también se necesita un poquito de suerte y estar en el lugar y en el momento adecuado entonces creo que para mí como les explicaba antes el hecho de haber estudiado cuatro años otra carrera y después cambiar y conocer a ciertas personas que me han apoyado durante el trayecto ha sido esencial entonces no hay una receta mágica pero creo que empezando con el objetivo en mente es un buen inicio e ir trabajando y venciendo obstáculos hasta llegar a donde tú quieres pues yo ahora puedo decir honestamente que soy feliz tengo todo lo que quiero hice una familia venir a este país me ha dado mi familia me ha dado mi perrija mi independencia y he decidido empezar este año con este proyecto de videos para poder pues compartir la información que a mí me habría gustado tener con antelación cuando empecé este este trayecto tal vez habría hecho mi vida un poquito más fácil entonces eso es lo que ese es el propósito de mi canal facilitar la vida a aquellos que estén en busca de una oportunidad en este país y bueno eventualmente me gustaría también empezar a compartir más información sobre no solo Suecia pero otros otros países yo creo que que o siento que tengo como una deuda hacia la sociedad por las oportunidades que yo tuve y que soy consciente que que a pesar de las dificultades que yo haya tenido no se comparan con las dificultades que otras personas en mi país que tal vez tienen más potencial pero simplemente no han tenido acceso a las herramientas y a las oportunidades pues están pasando por lo que están pasando entonces a ellos es a quienes quiero llegar y ojalá y mis videos sean de uso de utilidad para alguien y bueno si les gustó este video y si quieren saber más de algún tema en especial que les interese sobre Suecia por favor no olviden darle like compartir y suscribirse a mi canal para más contenido y bueno pues muchas gracias hasta luego no olviden